¿Qué vuelve mis queridos cofis? ¿Cómo están? Yo soy el ChaviDisea, bienvenidos a un nuevo gameplay de Brawlhalla Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay Y bueno, como ya todos sabían, todos los que juegan Brawlhalla Creo que ya sabían que, pues bueno, básicamente ya se venía Lo que era este nuevo personaje o este nuevo peleador Que se llama Rayman, así es chicos Y pues bueno, la verdad es que lo he estado probando He estado jugando desde ayer que salió lo que era la actualización Precisamente este video, este gameplay Lo tuve que haber subido, ya sabía lo que es el día de ayer Y sin embargo no lo pude subir porque la actualización Se tardó bastante en salir, casi salió como a las once y media Casi veinte para las doce, ¿vale? Obviamente horario de aquí de México Entonces bueno, la verdad es que ya no lo pude grabar Porque la actualización salió un poquito tarde Pero el día de hoy chicos, el día de hoy les traigo Lo que es este nuevo peleador, ya me lo compré de hecho ¿Vale? Ya me lo he comprado Cuesta siete mil doscientas monedas, de hecho Cuesta siete mil doscientas monedas Vamos a ver dónde estaba, era aquí ¿Vale? Aquí está, ahí como pueden ver Ya me lo he comprado Me costó siete mil doscientas monedas La verdad es que estaba un poco cariñoso, sinceramente Entonces dije, bueno, no importa, ¿no? Y esta skin, esta skin Más bien, estas tres skins son las que va a tener Ya se bien lo que es este personaje de Rayman Que es el Raymesis, el Sir Rayelot Y lo que es Raybar Que pues bueno, en este caso Bueno, básicamente este Este skin no la habían publicado para nada Esta skin es exclusiva obviamente para aquí el juego de Ubisoft Que pues bueno, esa skin la sacaron precisamente de este compi ¿Vale? La sacaron aquí de este compi Entonces la verdad es que, pues bueno Yo me esperaba realmente Yo me esperaba un skin mucho mejor La verdad, yo me esperaba un skin mucho mejor Porque bueno, estaba así como que Entre comillas, estaba así como que en duda De que no sabíamos qué tipo de skin iba a salir Entonces la verdad es que yo me esperaba un skin Que si iba a ser exclusiva de aquí de Brawlhalla Que por lo menos fuera una skin acá rifada No como la de este compi Pero bueno, en fin La cuestión es de que ya tenemos aquí Ya tenemos aquí a lo que es el Rayman ¿Vale? Hasta ahorita, hasta el momento Llevamos lo que son esos cuatro jugadores desbloqueados Y de hecho voy por otro De hecho voy por otro peleador Que en todo caso debería de ser Déjenme ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren, estoy entre comprarme este Que es Mirage Estoy entre comprarme a Mirage Y comprarme ya sea bien a Yumiko Cualquiera de esos La verdad quisiera comprármelos Entonces, pues bueno Estoy entre esos dos todavía Entre Mirage y Yumiko Entonces, pues bueno Vamos a ver qué show Que procede más adelante Ya que junte otras 5400 monedas Ya lo estaremos ahí viendo Mientras tanto chicos Mientras tanto vamos a jugar Ya sea bien lo que es una Ranked ¿Vale? Vamos a jugar lo que es una Ranked Ya sea bien con lo que es el Rayman Y pues bueno Se me está preguntando Chávez y por qué una Ranked Bueno, porque si podemos jugar Uno contra uno En un juego normal ¿Vale? En una casual Por así decirlo En una partida casual Pues bueno La verdad es que tengo que elegir Tres personajes Entonces de esos tres peleadores Pues bueno, obviamente Conforme me vayan matando Me vayan tirando Tengo que elegir Bueno, más bien va saliendo Uno diferente Entonces aquí en Ranked Escoges uno Y con ese peleador Perdón chicos Pero es que ya saben Acá luego Por la mañanera La garganta de la guerra Espera, ¿no? Pero bueno Lo que pasa es de que Pues bueno Aquí en Ranked Nada más escoges un peleador Y con ese peleador Son las tres vidas Entonces vamos a seleccionar A lo que es Rayman Y allí abajo Como pueden ver chicos Ya tenía lo que eran Tres barras de oro Ya tenía lo que eran Tres malditas barras de oro Y la verdad es que Pues bueno Obviamente los oponentes Se van poniendo Un poco más rejegos Conforme va subiendo Y pues bueno La verdad es que luego De repente hay unos Que si te dan en tu madre Que no te dejan hacer Absolutamente nada En fin La cuestión es de que Vamos a seleccionar Ya se viene aquí A lo que es el Rayman Y como pueden ver chicos Ya le he desbloqueado Aquí esto Bueno, le he desbloqueado Lo que es Un punto más de ataque Un punto más de Pues podríamos decir Lo que es de golpe Y carrera Ok Entonces Pues bueno Yo le voy a dejar Ya sabían lo que es El ataque El ataque fuerte Por así decirlo Vale Lo que es el ataque fuerte Lo que es Los golpes normales Vale Y bueno Lo que es la carrera Entonces yo le voy a dejar Aquí lo que son Los golpes Para poderlos dejar Más rápido En rojo Ok Vale Vamos a dar Lo que es la ranked Y pues bueno Vamos a ver Que tal La verdad es que Lo he estado probando Bastante chicos Lo he estado probando Bastante Y la verdad es que Nada más Está buenísimo El peleador De Rayman La verdad es que Está buenísimo El peleador Chicos La verdad es que Está buenísimo Aquí como pueden ver Tenemos Primeramente Ahorita lo que estamos Aquí en el lobby Tenemos lo que es Este golpe Tenemos el golpe Hacia arriba Vale Tenemos lo que es Este tipo de golpe Que son varios golpes Así Vale Y tenemos lo que es Este Tenemos este Precisamente Vale Pues vamos a ver Chicos Y pues bueno Yo digo que Este personaje Yo digo que Este personaje Si va a ser De los counter De precisamente De este tipo De peleadores Yo digo que va a ser De los De los ¿Cómo se llama? De los counter De este tipo De peleadores Y dan de ser ¿Por qué Chavi? No mames Bueno porque Esos güeyes Tienen como Una tipo Lanza Que es como Un tipo Cohete Entonces Digo De alguna manera De alguna manera ¿Por qué? Mira era lo que les digo Mira este Es precisamente Lo que yo les comentaba Mira ven Era lo que yo les Mira ahí está Ya ves Precisamente cuando Lanzan su chingadera Esa Pues obviamente Ese va a ser Lo que es El pinche counter Eso va a ser Lo que es El counter Mira ven Para los güeyes Que están con su Pinche lanzadera Precisamente Para ese Va a ser Este personaje Porque como Hay güeyes Que se la pasan Como Perfecto Como hay güeyes Espérenme Es que de repente De repente Como ya les dije Desde ese día Que les metí Unos madrados A mis Entonces Como esos güeyes Luego se la pasan Dando ¿Cómo se llama? Como se la pasan Lanzando esa chingadera Güey Entonces así como Que es medio Castroso Porque tienes que Andarte como que Cuidando Básicamente ¿No? Mira Vean Vean Es lo que les digo Mira ven Es lo que les digo Vale 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 Uh Uy 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 Mira es lo que les digo Ven Es a lo que me refiero Con estos güeyes Mira ven Ahí está Para que dejen De andar lanzando Las chingaderas De la lanza Precisamente Para que dejen De andar lanzando Sus chingaderas De la lanza Ay Que pendejo Se me olvidó Que ya no traía Los guantes Güey Se me fue el pedo Que ya no traía Los guantes Güey No mames Vale 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 Ok Orale Jejeje Entonces Básicamente Yo bueno Para mi Yo me he acostumbrado Más rápido Yo me he acostumbrado Más rápido Con los guantes Y la verdad Siento que son Unos buenos Counter Y también Unos buenos Combos Aunque yo sé Que hay mucha gente Aunque yo sé Que hay mucha gente Que obviamente Va Eh ¿Cómo se llama? Yo sé que hay mucha gente Güey Que va a sacar Unos combos Mucho mejores Que estos Y la verdad Me gustaría verlos La verdad La verdad No es que me gustaría Verlos Ay Ay güey Neta Ay no mames Dos veces Se salvó Vale Perfecto Ah no mames Me lo ganó Güey Ah Nos dimos los dos Ajá Ah no Güey Eso es muy falso Que falso Güey La neta Que pinche falso Güey No No mames, que coraje Pero bueno, ya lo voy a mandar Ah, ya me alcancé a ganar la bomba Ah, ¿neta? Vale, vale, vale Ya, ya, ya estuvo Pues bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy La verdad es que el peleador está Sinceramente está muy bueno A mi desde mi punto de vista está muy muy bueno Y maldita sea, güey No sé cuántas partidas van que grabo Para poder enseñarles bien los que son los golpes Pero pues bueno, la verdad es que está muy genial ¿Por qué? Bueno, está súper genial por la simple y sencilla razón De que por ejemplo ya cuando los lanzas Y llegan y se pegan a la pared Precisamente para no caerse Apretas la palanca hacia abajo O bueno, presionas hacia abajo Y presionas el triángulo Se levanta y arroja un montón de caritas de Rayman Entonces cuando arroja un montón de caritas de Rayman Entonces haz de cuenta que esos golpes Cuando ya quieren subir Como arroja bastantes Hay gente que todavía no lo calcula bien al 100% Entonces quiere subir Y cuando sube le suelta un golpe Y lo mandas hacia abajo O sea, realmente sueltas un golpe fuerte hacia abajo Y ya no pueden subir Entonces la verdad es que está súper genial Espero poder subir otro gameplay Precisamente de Brawlhalla con Rayman Para poderles mostrar Pues bueno, un poquito más acerca de los combos Y todo este pedo que podemos hacer Aunque es lo que yo les comentaba Realmente yo sé que hay mucha gente Que todavía, bueno, es mejor que yo Y que tiene mejores combos Y la neta está súper genial Pero bueno Eso ya lo estaremos viendo Ya sea bien en otro nuevo gameplay Lo importante es que ya tenemos a Rayman Y que pues bueno Obviamente conforme avancen los días Pues mucha gente lo va a estar comprando Lo va a estar probando Hasta que se les pase la calentura Y van a seguir probando Bueno, van a seguir otra vez Van a regresar a su estado normal Donde van a estar jugando Ya sea bien con sus peleadores habituales Muy bien Así de que Pues mientras tanto chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme en mi página de Facebook Que la vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video Y que también ya tenemos Discord chicos Que también ya tenemos Discord Que precisamente ahí en ese Discord Pues bueno Voy a estar ahí mandando mensajes Cotorreando con ustedes Y que para cuando yo decida Grabar algún gameplay con ustedes Pues bueno Ya estaré mandando mensaje ahí Ya sea bien de Brawlhalla De Creative Destruction De Free Fire De Rainbow Six Güey A lo mejor de Bueno de Fortnite No es necesario Porque en Fortnite Como siempre hay gente conectada En Fortnite Entonces pues bueno De cualquier otro videojuego Que tengamos Y que tengamos casi la mayoría Pues bueno Voy a estar mandando ya sea bien Lo que es un mensajito por ahí Para que pues bueno Sepan y se puedan unir Ya sea bien a lo que es La partida Muy bien Así de que Pues bueno Nos vemos Nalguitas De bebé Que estaban esperando Al peleador de Rayman Y que la verdad es que a mí Me ha gustado bastante chicos Me ha gustado bastante Este jugador Bueno este peleador de Rayman Y espero posteriormente Hacer un directito De Brawlhalla Jugando precisamente Con este wey del Rayman ¿Vale? Así de que Nos vemos chicos Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.